¿Qué es la Adoración Cuenta? Sobre algunos artistas que han marcado récord, tanto en ventas de sus discos, como que son bien conocidos por sus giras, por sus conciertos y entrevistas en medios de comunicación. Y nos preguntamos nosotros como adoradores si estamos haciendo algo mal. Pero la industria de la adoración no es el estándar que Dios ha dado para determinar nuestra efectividad. La Biblia es nuestro estándar. Seremos tentados al desaliento, ignorando que Dios no nos ha llamado a ser exitosos o populares. Él nos ha llamado a serle fiel. Dios está interesado en que seamos fieles. Y la fidelidad lo que nos lleva es a que tenemos que adherirnos, tenemos que acercarnos a la observación de cumplir el deber al que Dios nos ha llamado. De cumplir la palabra que Él nos ha dado y a cumplir nuestras obligaciones como pueblo de Dios. Ser adoradores fieles significa ser leal, ser constante y de confianza. Constante, la palabra de Dios es clara. El que esté firme, mire que no caiga. Ser fiel significa llenar las expectativas de otro. Y quizás usted está pensando, hermano, a qué usted se está refiriendo. Nosotros como adoradores estamos llamados a complacer a cada persona que está frente a nosotros. Nosotros no estamos llamados a complacer a ningún ser humano. Nosotros estamos llamados a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no definimos nuestro ministerio. Dios es quien lo hace. En otras palabras, ser fiel significa llenar las expectativas de Dios. Y te invito a que busques en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Recuerda que estamos cumpliendo una responsabilidad que Dios nos ha dado. Pablo elaboró este pensamiento en su primera carta a los corintios a la altura del capítulo 4, los versos unidos. Ahora bien, lo que requiere además de administradores es que cada uno de nosotros sea hallado fiel. Somos llamados a proclamar fielmente lo que Él ha revelado. ¿Dónde? En su palabra. Y esto nos lleva a pensar en estos momentos en diferentes o posibles tentaciones. El Hijo del Hombre fue tentado. Así que nosotros no estamos exentos. Sin duda, muchas tentaciones pueden impedirnos ser fieles y dignos de confianza. Y una de ellas es la fama. Sí, hay hombres y mujeres de Dios que adoran y son fieles y están sometidos a Dios. Sin embargo, grabar un CD con grandes ventas no es señal segura de que Dios está complacido con lo que hacemos. Lo único que puede significar es que tuvimos eso mismo, grandes ventas de nuestro disco. Ser el más popular no garantiza que realmente tienes algo digno que hablar o que decir o que alguien puede escucharte. Pablo habla respecto en segunda de Timoteo, capítulo 4, los versos 3 y 4. Dice, sino que teniendo comezón de oír, el mundo quiere oír algo, pero cuidado, ellos quieren escuchar la palabra de Dios o quieren escuchar algo que solamente los complazca a ellos. Comezón de oír, irán detrás de líderes conforme a sus propias concupiscencias. Y aporta y se apartarán de la verdad, el que nuestros oídos apartarán de la verdad, el oído y se volverán a las fábulas. Tenemos que tener cuidado con esto. Más personas en un templo no siempre significa que estamos complaciendo a Dios. Como adoradores y discípulos, podemos tener problemas para entender a un Salvador que está más preocupado en obedecer al Padre que en buscar una gran multitud. Y Cristo no estaba pendiente a las multitudes, ni a estar firmando autógrafos, ni a estarse tomando selfie. Y eso lo vemos en Marcos 1, del 35 al 38. Levantándose muy de mañana, está hablando, narrando sobre Cristo. Levantándose muy de mañana, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Y Jesús respondió, vamos a lugares vecinos para que predique, porque para eso he venido. Nosotros como adoradores buscamos impactar, impresionar a las personas con la grandeza del Salvador. Cuya gloria trasciende nuestro entorno y nuestra tecnología. Si nuestro liderazgo se encuentra en experiencias musicales, eso es lo que cosecharemos en la vida. Buscarán mejores sonidos. Si lo que sembramos son sensacionalismos inmediatos, eso es lo que ellos van a estar buscando. Pero si sembramos para la gloria de Dios en Cristo, cosecharemos el fruto de personas que temerán a Dios. Ante la majestad y la bondad de Dios. Para hacer eso, debemos presentar fielmente una imagen cautivadora, fascinante y bíblica del Salvador. Te lo repito, una imagen cautivadora, fascinante y bíblica de nuestro Salvador. Nuestra meta no es el logro, la popularidad ni la realización personal. Lo que hacemos es por la gracia de Dios y para la gloria de Jesucristo. Y te estarás preguntando, ¿cuál será nuestra recompensa? Nuestra recompensa la podemos ver en el capítulo 25 del libro de Mateo. Los versos del 21 al 23. Y dice la palabra del Señor. Llegando también, el que le había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero también hubo antes otro que había ganado otros cinco talentos sobre los que ya había recibido. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa recompensa es mucho más grande que cualquier otra que este mundo pueda ofrecernos. Amén. Que Dios nos continúe bendiciendo.